Viejo pueblo de Mairín, lleno de fe y esperanza Te canto de la distancia recordando mi niñez Nunca mostré saltivez a tus fieles peregrinos Que a veces llegan cancinos de rodillas a tu altar En ti pueblo yo he nacido y allí mi infancia viví Te debo lo que aprendí y ahora que me veo mozo Donde de aventura gozo y aprendí lo que es sufrir Mi pueblo cuando me vaya y en lontananzas me pierdo Te dejaré el recuerdo como un sencillo homenaje De las cuerdas el vibraje se harán ecos de un crespín Como un misterio sin fin El grito del cacuy turay Despertar tus soledades con un macho safucay Música 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 Roger Orlando Rodríguez El nombre con que se llama El mismo se cobra fama Y a veces se muestra altivo Reniega con los amigos El gusto de andar en las malas Como el pájaro del monte Su vida es solitaria Alguna idea adversaria Amarga su triste suerte Oh, negros siempre han de verte Con su actitud servicial Albañil medio oficial Labrador y carpintero Jugador y carnicero Bailarín malabarista Tiene algo de periodista Porque es bastante letrado Pero si es muy renegado Y de su bravura se gala De gusto se cambió el nombre Y se puso el negro sala Bailarín malabarista Un cazo de la hebra Bailarín malabarista Y de su hijo Y de suatan Y de su dominio Si es grande Y de su mamá mean en va Y de su Es Lo En mi vida de cantor, muchas partes recorrí Y a veces triste volví, por culpa de alguna ingrata Si esos recuerdos hoy matan, la amargura les sentí Lugones, Punta Corral, Punta Pozo y Toropán Son zonas carnavaleras, también el pueblo de Herrera, Colonia Dora y Caño Donde sufrí un desengaño, por culpa de una mujer Y después supe volver, a mi querido Mailín Como el silbo de un crespín, en un triste atardecer Son reflejos de un pasado, que hoy viven en la añoranza Por recobrar la esperanza, de algún consuelo que queda Tus pueblos me voy nombrando, departamento Avellaneda Música 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 Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mi, ven junto a mi, ven junto a mi, que sin tu amor mucho he sufrido Lejos de ti, solo apenado yo he vivido Ven junto a mi, dueña de mi ser Que mañana a norte tengo un rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, en mi Taragüí Volverá a renacer todo el cariño que te di Música 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 Si me dejas me ausentaré bella morena Donde tal vez yo he de morir con mucha pena Recordarás el día que el que me juraba Cariño fiel Cariño fiel entre tus brazos me estrechaba Ven junto a mi Dueña de mi ser Que mañana a norte tengo un rancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Taragüí Volverá a renacer Todo el cariño que te di Música 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 Allá en San Roque Orilla En los Pagos de Santiago Lugar de tantos recuerdos Donde se cosecha amigos Hermanados de verdad Amistad que al llegar Te brindan un sano sentimiento Y hoy como un agradecimiento Vaya nuestro afecto chamamecero Que Funky Silva y sus mailineros Te brindan una vez más A tu fiesta popular Y a tu gente San Roque Orilla Vaya este chamame ardiente Y un estridente Zapucay Música Música Viejo paraje olvidado, hoy te quisiera nombrar Porque quiero recordar quizás lo que antes eras Solo existen tus taferas representando un pasado Algunos postes tirados y pedazos de ladrillos Donde se esconden los grillos y pasan las horas cantando Todo se va terminando, tus pozos y tus represas Se han cubierto de malezas, se han cerrado tus caminos Para que seguir pensando, que feo fue tu destino Ya se va todo al olvido, no existen tus alambrados Pedazos de hilos cortados, tirados a campos rasos Se aguantaron topetazos, de toros bravos salvajes Que el gaucho con su coraje, lo ha sabido dominar Así se fue a terminar, y hoy en el tiempo se mece De cuando en cuando entre las ramas, algún viejo poste aparece De su gente que se han ido, que sus recuerdos no se borren De Ramón y Cito Torres, y de algunos otros más Ya no han de volver quizás, y ellos tal vez pensarán Que vos quedas para el recuerdo, viejo paraje Gaitán ¡Gracias! 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 En los bailar de mi pago, se armaba una diversión Y no faltaba en la ocasión, que alguien quiera bochinchear Era orgullo del paisano, por el gusto de pelear Ñato a costa lo llamaban, a un petizo fortachón Le gustaba el revolcón, del pueblo era el paisano Con la botella en la mano, por la pista caminaba Uno a otro lo chocaba, como quien provocando El poncho medio arrastrando, y el sombrero levantado Era de peligroso el bicho, como el carán colorado ¡Gracias! 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 Que llegue este dedicado al pulsar el diapasón Y entregar el corazón, junto a mi guitarra Y dedicarle a la barra, de los pagos de Chañaraposo Quiero a ellos muy gustosos, sabrán ellos conservar Amigos, Quique y Comichoco, Rafa, Rodo y Tuco Para ustedes un abrazo Quizás no sea de paso, que dedico esta versiada A los hermanos Escalada, Damián González y Benja Y Paralito nuestro amigo, que hoy con la barra no está Chamameciando junto a Gorocito, en la gran pista del Chañar ¡Gracias! 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 Cuando cumplí veinte años, yo ya estaba por casarme Con la hija de un capataz, de la estancia a los cardales Pero mi reña me fui, sepa lo que allí pasó En cuanto me despide, ya mi guayna se me marchó Si vieran a mi patrón, que a mi guayna se llevó Es un viejo barrigón, carapeña, caperó Como son ya las mujeres, que no tienen más amor Solo plata ya prefieren, o algún gringo ricachón Por eso digo señores, yo no me pienso casar Prefiero vivir soltero, solterito como el yaguá A todos que son casados, no se vayan a descuidar Porque el güey más arruinado, también suele cornear Si vieran a mi patrón, que a mi guayna se llevó Es un viejo barrigón, carapeña, caperó Como son ya las mujeres, que no tienen más amor Solo plata ya prefieren, o algún gringo ricachón ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Briaio, pago hermano, Zabagasta, otro ejemplar Son carnavales sin igual, de aquellos años remotos Donde se vivía el alboroto, de aquella antigua tradición Y al llorar el acordeón, alegrar el ambiente empezaba Mientras un gaucho tomaba, su vino en el mostrador Recuerdo de tiempos idos, amigos que se han perdido de nuestras fiestas camperas Hoy recordarlos quisiera con un sencillo homenaje a la gente del paraje que hermanan a nuestro pueblo Música 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 Nació por mesón de fierro en la provincia del Chaco, ese curtido paisano cual Cardo Caraguatá Omar Lucena se llama, lo apodaron el Yaguá, mi homenaje más sincero quiero brindarte chamigo Que por ser bien campesino sos bastante retobao, yo te respeto paisano porque sos gaucho de ley Sos arisco y desconfiado como otro mal domado, si alguna vez te tocó pelear en defensa propia Al paisano más mentao lo sentaste de un planazo, por eso sos más mal llevado que sandía bajo el brazo Música 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 Música